El miércoles 2 de octubre, la diputada local Selene Vázquez Salatorre, que es la presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso Michoacano, pues fue víctima de un asalto, fue despojada de su vehículo y no fue un asalto cualquiera, porque realmente fue muy aparatosa la manera en que intervinieron personas, precisamente varios vehículos que estuvieron involucrados en estos hechos. Hubo un enfrentamiento en el que participaron elementos de la Policía Federal y Policía Estatal que escoltan a la diputada. Ese mismo día, el gobernador de Michoacán interino, Jesús Reina García, informó que al menos 13 personas habían sido detenidas y cuatro vehículos asegurados que estuvieron involucrados con estos hechos. Hay que decir que al día siguiente de este muy aparatoso asalto y despojo del vehículo y situación verdaderamente grave, pues después de este operativo, las autoridades estatales dijeron que habían logrado recuperar el vehículo de la legisladora en el municipio de Uruapan. Nos parece importante entrar en contacto con la propia presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso Michoacano, Selene Vázquez Salatorre, con quien ya en su momento habíamos conversado en este estudio hace algunas semanas con el tema de las policías comunitarias y lo que estaba sucediendo con la detención de algunos de los policías comunitarios, entre otras cosas. Selene, gracias por tomarme la comunicación esta mañana. Buenos días y bienvenida. Muy buenos días, Carmen. Estamos aquí a la orden. Vaya suceso este que ocurrió en torno tuyo, Selene. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué se sabe? ¿Qué hay detrás de lo que pasó en esa fecha de los primeros días de octubre? Mira, Carmen, yo lo que quiero dejar asentado es que la inseguridad y la actividad criminal no solo afecta a quienes tenemos una función pública, lo hace visible, más visible. Pero la verdad es que la situación en Michoacán es muy grave y esto que pasó con tu servidora, pues ha pasado con muchas otras personas. Ahora, el día 9 de septiembre, como ustedes habrán sabido, asesinaron a un compañero diputado, Osvaldo Esquivel Lucatero, quien fue presidente municipal de Buenavista y era precisamente el diputado de la región conflictuada de la que te hacía referencia, el reportero. Su distrito es completo, digamos, era Buenavista, Tecualcatepec, Cualcomán, Chimicuila, Coahuayana, Aquila y Aguililla. No es casual, yo digo que en Michoacán las cosas nunca son casuales. El crimen, quienes roban un vehículo son parte del crimen organizado. Aquí en Michoacán no se tiene permiso de ser robacoches si no pertenecen al mismo. Lo que sí te quiero decir es que antes de que ocurriera la muerte de Osvaldo y antes del asalto a tu servidora en una carretera, yo acababa de abandonar la autopista México-Guadalajara y tomé un camino a dos kilómetros más o menos de la autopista entre La Piedad y Carapan. Eso es el camino que lleva a varias poblaciones de Michoacán. No iba yo a un municipio que se llama Plaza Salca. Es algo que viene ocurriendo a todas las personas, no solamente a los diputados, pero bueno, yo te digo, esto no es casual. Ahora, desde antes de la muerte de Osvaldo... ¿Qué significa, Selene, por qué no abundas más? Esto no es casual. ¿Qué quieres decir? Porque desde prácticamente un poco después de que salí yo en tu programa, Carmen, haciendo denuncias de lo que estaba pasando en Michoacán y particularmente en la Tierra Caliente y cuando señalé las razones por las que estaban las guardias comunitarias trabajando en varios municipios y que además pedían el auxilio de la Policía Federal y del Ejército y que pedían que se mantuvieran en su región, empezamos a aparecer tanto el diputado Osvaldo como a tu servidor en las páginas que tienen para comunicarse en los templarios a través de las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, las maneras que ellos tienen de informar a sus corregionarios, digamos, por decirlo de alguna manera, y se nos empezó a marcar como han marcado a tanta gente quienes no estamos de acuerdo en la actividad criminal que ellos desarrollan, pues obviamente somos vistos como enemigos públicos de ellos. Y te quiero decir que esto que estoy diciendo se lo señalé al secretario de Gobierno de Michoacán, también se lo he dicho ya al secretario de Seguridad Pública de Michoacán. He pedido cita desde antes de irte a ver, Carmen, con el secretario de Seguridad Pública Federal y no ha sido posible que se nos reciba. El día que vino el secretario de Gobierno... ¿Con el doctor Mondragón? ¿Perdón? ¿Con el doctor Mondragón o con...? Con Mondragón he pedido la cita en varias ocasiones, incluso por interminación de algunos senadores y no ha sido posible que nos reciba. Vino aquí el secretario Osorio Chong y tuvo una reunión amplia en donde estábamos alcaldes y diputados. Quiero decir que entró... Quiero nadar un poquito cómo ocurrió esa reunión, porque entró, digámoslo muy campechano, nos pidió que tuviéramos confianza, que habláramos. Escuchó a los primeros tres presidentes municipales, le enfureció y cambió el tono. ¿Pero a quién te refieres específicamente? A Osorio Chong. Y nos tendrá que habláramos en confianza, y ese día en confianza habló Osvaldo, hoy muerto, y ese día en confianza hablé yo y hablamos otros... hablaron alcaldes y otros diputados. Y le dijimos lo que estaba pasando en Michoacán, le dijimos que muchas de las cosas que están ocurriendo en el Estado ya prácticamente es como terrorismo, que estamos tratando de no ponernos... o de no acostumbrarnos a lo que está ocurriendo, pero en Michoacán el tema de los colgados, de los quemados, de los ejecutados es un asunto cotidiano. Las balaceras... El día que vino Peña Nieto a las de Acuérdenas apenas la semana pasada, ese día amaneció balaceada la presencia municipal de Yutecuaro, y al día siguiente tuvimos un tiroteo en la fija entre los municipios de Marcos Castellanos y de Jiquilpan, y al día siguiente de que asaltaron a su servidora en Churincho hubo otra balacera. Es decir, ese es el contexto real de Michoacán, y nosotros lo que hemos estado escuchando y viendo es que se minimiza el problema. Yo te quiero decir que he tenido la solidaridad de muchos de los ciudadanos y de los michoacanos que buscan maneras de manifestar la solidaridad, pero desde el día que empezamos a hacer denuncias en tribuna, incluso antes de ir contigo a la televisión, pues la recomendación es cuídate, Selene. Y ahora te pregunto, ¿cómo nos cuidamos? ¿O a cuántos necesitamos? ¿O todos vamos a caer? No sé, guardia personalizada. El día que nos asaltaron, Carmen, ese fue el primer día que yo acudí a escoltar a algún lugar. Nunca en mi vida había necesitado eso, yo manejo, me muevo sola, o me manejo a alguien que sean mis amigos. ¿Era policía federal la que te custodiaba por primera vez? No, no, policía estatal. No, estatal. Te digo que la federal no nos ha tomado en cuenta, ¿verdad? Bueno, porque si yo no me... bueno, teníamos el dato, y tú me vas a confirmar, me lo estás corrigiendo en todo caso, que el gobernador del estado había informado que al menos 13 personas fueron detenidas precisamente como parte de lo sucedido, y tú ibas escoltada por elementos policíacos, pero solo del estado, dices, no federales. Justamente esa mañana, y fíjate, era algo que ni ellos ni yo teníamos planeado, o bueno, al menos así lo vi yo. Me avisaron que había llegado una escolta, yo iba a salir ya hacia el municipio de Tlaxo Salca, de manera que les dije, bueno, ya voy a tal parte, pues vámonos, y iban siguiéndome en un carro atrás. Lo que te quiero decir es que los 13 detenidos no están directamente relacionados, por lo menos una parte, con el incidente que nosotros tuvimos.